hola amigos ahora les traigo el unboxing de de esta memoria de la marca kingston de 64 gigabytes ok pero antes de abrirla bueno no después de abrirla les explico ok pasemos a abrirla ok ya quedo abierta ok a la hora de comprar una memoria lo que quiero decirles es que estas si funcionan las que no dicen 3.2 ok son de 64 gigabytes ok muy importante cuando compres una pues adata 3.2 estas no sirven se sobre calientan o o tienen fallas este ya no la detecta la computadora ni ningún dispositivo varias veces me pasó eso y la pude formatear con el celular a través de un cable ontego porque en la computadora ya no la agarraba pero ahora ya no sirve para nada así que busca otra clase de opción para almacenar tus datos para tener copias de seguridad ahorita lo que hice estas si me han funcionado las 16 16 gigabytes pero en esta época ya es muy poco no mas como para música y fotos y alguno que otro video ok esta vamos a probar esta vez esta esta marca de kingston las memorias micro sd me han salido bien pero hace poco compre una micro sd y un adaptador me salio mal pero la memoria me salio bien era de 32 gigas en que en unas partes las consigues baratas las memorias miren esta de 16 gigabytes me costo 110 pesos esta me había costado 150 ahorita ya la subieron a 220 o algo asi en las partes que las puedas encontrar o mas caras esta me salio en 130 pesos a ver como la rebajaron de 200 o 300 y feria en una parte e pues voy a calarla a ver como como sale lo que les recomiendo cuando compre bueno estas son chinas si creo que son chinas o de taiwan no se no me acuerdo maden china no no maden taiwan maden taiwan maden taiwan también estas son hechas en taiwan si taiwan y ya ven que lo que esta hecho allá esta muy de mal calidad la verdad las cosas chinas pues yo ya no recomiendo comprar cosas chinas porque por si y menos si son electrónicas porque andan espiandonos los chinos ya sea por medio de aplicaciones y también pues yo creo que por parte de su tecnología y antes de usarlas formateenlas les recomiendo formatearlas porque yo he tenido problemas de que así como vienen vírgenes de 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 fábrica les pongo datos y resulta que pues después este tienen fallas y la tengo que formatear de repente como que tiene sectores defectuosos o algunas ahí que tengan este de fábrica y las formatear si se arregla el problema y ya después ya los datos se quedan guardados también como que supongo que no las pongan mucho peso porque hay unas como que no aguantan o que se te caigan una vez ya estas con una vez que se te caigan o que se te caigan muy fuerte ya dejan de servir esta pues nunca se me cayó pero dejó de funcionar casi sola la usaba para capturar videos de cajas digitales y para este grabar gameplays por medio de otros adaptadores que le ponía la computadora a ver como sale esta a ver a ver como sale casi las 3.2 son las que vienen en azul miren las 3.2 que son de muy alta velocidad vienen así y las memorias normales vienen así en negro nomas las de 2.0 o 2.2 o como se diga pues esa es mi recomendación que les hago a la hora de comprar alguna memoria para que no gastes tu dinero porque hay unas memorias que si salen ya unos 220 para arriba tengan cuidado y no gasten su dinero espero que les haya gustado este unboxing y esta explicación nos vemos en una siguiente cápsula la 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 la